Ya chicos, aprovechemos mientras ahí nos vamos acomodando con más consultas que tengan, que sé que les van ocurriendo, que puedan ser de conocimiento público. Buenas tardes. La pregunta que yo tengo es si yo compro una acción a largo tiempo. Si yo compro una acción, una acción por Amazon, la voy a dejar por ahí un mes. ¿Cuál es el costo de la plataforma? No, pero el tema de las acciones son carísimas. Y aquí tengo que insistir que tenemos como las peores condiciones de mercado en acciones. Miren que acá tenemos la acción de misma de Ecopetrol. Nueva orden. Lo bueno cuando uno pone nueva orden te aparece de cierta manera la información transparente. La comisión es cero. El costo de mantenimiento es cero. Así que de cierta manera lo único que tiene que hacer es comprar y mantener ahí a largo plazo. La propiedad del instrumento de ustedes obviamente compran sobre una acción. Si son fraccionados, obviamente ahí tenemos que hacer una... ¿Pero el de la propiedad de uno o el de XTB? De usted. Obviamente siempre que sea mayor a uno porque obviamente el título si es menor a uno ya la es fraccionada y tenemos que hacer otra figura que de cierta manera queda a nombre de XTB. Pero apalancado diferente. Apalancado diferente porque es un contrato por diferencia. Lo que estamos transando es la diferencia de precio que se genera obviamente en el activo. Y obviamente si tendríamos costo swap para las posiciones de compra. Ahora, lo bueno que tiene el CFD si yo quiero ir en contra de Ecopetrol y creo que va a caer la acción y se va a destruir el valor. Es que no tiene costo swap para las ventas. Así que hay un... ¿Para la venta no tiene costo swap? Ya era igual de la mantención de la operación. Ahora, letra chica es que los dividendos cuando estamos en venta los pagamos nosotros. Ya, es bien extraña esa operación pero sí. Nosotros obviamente por la compra, porque de cierta manera una venta es que nosotros estamos tomando prestado o algo para poder hacer la ganancia de esto. Entonces como lo tengo prestado, la persona que dueña del instrumento no está percibiendo en ese momento los dividendos. Entonces eventualmente nosotros tendríamos que pagar, porque la otra persona dejó de ganar el dividendo, el dividendo. Ya, eso en venta. Estimados, la última sección de este Medellín Trading Day, en especial para aquellos inversores de largo plazo. Ramón nos va a comentar algo muy brevemente respecto a un estudio. Él es el experto de carteras principalmente de renta fija, que nos viene a apoyar en Latinoamérica con las carteras. Un nuevo servicio que tiene XTB que es bastante completo. Y Ramón ahora nos va a comentar brevemente un estudio que estuvo a cargo él sobre la diferencia que hay entre los CDT que le llaman aquí, los plazos fijos, frente a lo que ha ocurrido con la inflación y cómo poder medir efectivamente la rentabilidad de estos activos. Bueno, muy breve. Lo que he comentado antes, básicamente, si nosotros miramos la inflación, tenemos un 6% de pérdida anual de nuestro patrimonio. O si escogemos un depósito, lo que hemos visto es que la media anual está en torno, en el mejor de los casos, un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, aun invirtiendo mi capital, estoy perdiendo un 3% anual de mi dinero. Y por eso, obviamente, hemos generado en XTB este informe en el que explicamos el por qué hay que trabajar con ETFs, qué ETFs podemos seleccionar y qué resultado tenemos con los últimos cinco años. Entonces, al final del informe presentamos las tres carteras que podéis coger, agresiva, moderada y conservadora. La rentabilidad que hemos tenido durante los últimos cinco años con estas carteras está en torno de entre un 15% a un 25% anual de media. Y también está considerado la posibilidad que tenéis operando en dólares, teniendo vosotros, en este caso, el estudio está hecho en pesos chilenos, pero también se puede hacer en peso colombiano y, bueno, pues también vais a ver la evolución. Ese sería un gráfico, por ejemplo, de los métodos tradicionales de inversión. Si yo tengo 100.000 dólares, ¿qué ha pasado durante cinco años? Con fondos de inversión, pues he perdido un 30 o 40% del capital. Con los depósitos a plazos o APBs, que son como una especie de… ¿Cómo lo interpretan aquí los APBs? Eso es. El APB es el ahorro previsional voluntario en Chile, que es como un ahorro adicional a la pensión obligatoria que tienen los trabajadores. Pensión voluntaria. Pensión voluntaria, claro. Eso es. Bueno, el resultado está entre un 2% anual más o menos máximo, 2-3% anual, con lo que tenemos un capital de 100.000, tendríamos un capital de 120.000 después de cinco años. Pero, en términos reales, el valor de mi capital, en el siguiente gráfico está, que realmente es negativo. O sea, bájame al final del todo, lo que sería el gráfico del S&P 500, el Nasdaq. Vale, eso sería contando la inflación, el gráfico que habéis visto. Eso serían los ETFs que hemos seleccionado, Estados Unidos, el mundo y el oro, porque principalmente es por donde se mueve el dinero a nivel mundial. Y eso sería el resultado que han tenido los últimos cinco años estos cinco activos. Estamos viendo, pues, el S&P 500 va a tener una rentabilidad de 150%, el Nasdaq de un 200%, el oro de un 90%. Entonces, algo que quería decir, muy breve, también es algo capital que tenéis que entender. Cuando compráis una acción en un broker o en un ETF, lo primero que tenéis que plantearos es, oye, ¿este ETF o esta acción me la puedo llevar a otro sitio? Si la respuesta es sí, es que ese broker os está haciendo una compra al contado a vuestro nombre del título. Si es que no, o la probabilidad muy alta, es que ni siquiera estéis comprando una acción real. Que estéis comprando un CFD o alguna cuestión rara y no estéis comprando una acción. Os lo digo porque es la forma más fiable para mí de decir, oye, ¿lo que estoy comprando es real o no? Si yo lo puedo traspasar a otro banco o a otro broker. Y lo bueno que tenéis que, en este caso, en acciones y ETFs, es que no pagáis swaps. Que es lo que ha dicho Pablo antes. Y, bueno, principalmente, si tenéis alguna duda con esta cartera, si la queréis hacer con nosotros, pues simplemente podéis ponerse en contacto con Pablo durante la semana y os la hacemos llegar. A ver, bájame. Ahí, ahí está. Bájame un poquito más, que esto es sin contar la inflación. Un poquito más arriba, perdóname. A ver, un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Vale, eso sería el resultado de las inversiones. No sé si lo veis muy bien, pero para que lo veáis. Teniendo en cuenta la inflación, el resultado real en los últimos cinco años es que han perdido un 12% en los depósitos a plazos, en términos reales, y desde un 17% a un 22% en los ahorros provisionales, y desde un 12% a un 60% en los fondos de inversión. Eso en términos reales. Contando comisiones, contando inflación, contando cambio de divisa, contándolo todo. Y por la otra parte, trabajando en ETFs, pues tendríamos que en el Nasdaq hubiésemos ganado un 200%, el SP500 un 130%, el índice del mundo un 109% y el oro un 78%. Entonces, con estos cuatro ETFs hacemos carteras. Eso es un ejemplo. Tenemos mucha diversidad de carteras de diferente índole. Y yo os animo a que lo hagáis porque para mí es la forma más económica y mejor, más óptima, para gestionar el patrimonio. Y, bueno, pues hago otra vez indiso que contéis con Pablo para pedir este informe y que lo podáis también trabajar con nosotros. Algo también importante a destacar es que este tipo de informes es un servicio que nosotros constantemente le vamos entregando a los clientes VIP. Si de repente hay algún cliente que requiera algún tipo de análisis más profundo y pueda esperar una o dos semanas para que lo podamos desarrollar, ese también es un producto que nosotros vamos entregando a las cuentas que van teniendo mayores capitales. Por lo tanto, si quieren conocer todo el detalle sobre, por ejemplo, las tecnológicas de Estados Unidos y les gustaría recibir alguna propuesta, lo podemos preparar. Si quieren analizar a nivel, ya esto es un poquito más a nivel de finanza agregada, cómo se ha comportado la renta fija frente a la renta variable, los plazos fijos y requieren de algún estudio de mayor profundidad, lo podemos preparar en conjunto con el Departamento de Estudios, que es extremadamente capacitado, tiene muchas herramientas para poder entregarle a los clientes, por lo tanto, todos sabemos que las plataformas de trading, de inversión, son bastante similares entre sí, todas tienen más o menos los mismos activos, pero nuestra principal ventaja competitiva está en la parte de la asesoría. El Departamento de Estudios de Polonia, de España, de Latinoamérica, que constantemente está generando material y si ustedes lo requieren del área que sea, les podemos preparar algo para que lo puedan evaluar y ojalá y por supuesto lo puedan invertir con nosotros. Así que muchas gracias a Ramón que nos quería presentar este documento y vamos ahora ya directamente con el tema del scalping, que me imagino que aquí hay harta salsa. y ahí traten de ir acercándose un poquito más porque la idea es verlo de acá de cerca. Ahí está, estoy preguntando todo el día por eso. Pero prende un poquito más la de ahí, para que no sea tan extremo. Ahí, a la otra. ¿Cómo prefieren? Si quieren apagar todo, no me ha echado. Ya, apaga todo, apaga todo. Ya, vamos a partir del principio. ¿Cómo estamos? Estamos cansados, ¿no? ¿No? Ya. Bueno, ha sido una jornada bien larga, pero yo encuentro que ha sido muy productiva, muy satisfactoria, así que vamos con esto. ¿Qué es el scalping? ¿Qué es lo que vendría siendo el scalping? Yo creo que algunos ya lo conocen, la operativa del cortísimo plazo. Operativa que puede ir desde segundos hasta minutos. Este es el corazón del trader, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo de hacer scalping es poder beneficiarse de los movimientos de cortísimo plazo. ¿Cuánto puede variar, por ejemplo, un activo en un minuto? ¿Tienen alguna idea de cuánto puede variar algún activo en un minuto? De hecho, muy buen alcance, o sea, depende de varios factores. ¿De qué depende de que un activo en el cortísimo plazo se mueva? Primeramente, de la volatilidad intrínseca que tenga. Por ejemplo, hay activos que son más volátiles que otros. Por eso, siempre tenemos que tratar de generar nuestro watch list de scalping. ¿Qué quiere decir watch list de scalping? Nuestro círculo que vamos a estar mirando y monitoreando para poder analizar. De hecho, yo tenía una carpeta acá, Pablo me la ahorró. Pero la podemos crear desde cero. De hecho, esa es la gracia igual de la X-Station, que es bastante rápido de poder agregar activos. Mi activo favorito para hacer scalping es el Nasdaq tecnológico. Por lejos. ¿Por qué el Nasdaq tecnológico? Porque es un activo que cumple con muchas características elementales para poder hacer scalping. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer scalping de corto plazo? Número uno. Volatilidad, exactamente. ¿Escuché otro concepto por ahí? No, no, que estoy con el perfil claro aquí. Un segundín. Volatilidad, efectivamente. Un concepto muy importante. ¿Qué quiere decir la volatilidad? Lo que estamos viendo, efectivamente, en el último minuto del Nasdaq. Estamos viendo un activo que tiene sus mínimos, sus máximos, crecientes. Y, de repente, empieza a haber un desplome acelerado, que genera una caída de 0.28% en cuanto. De hecho, esta caída se generó en 4 minutos, lo que había demorado en subir 18 minutos. Se dice mucho que los mercados suben en ascensor. No, al revés. Se dice mucho que los mercados suben en escalera y caen en ascensor. O caen en caída libre. ¿Por qué? Porque, en el fondo, el cansancio va ahí el cóctel. Claro, o sea, por lo general, los mercados demoran mucho más en subir de lo que demoran en caer. Por lo tanto, cuando un activo sube de manera agresiva y cae de manera aún más agresiva, son activos volátiles que nos permiten poder aprovecharnos de estos movimientos. ¿Por qué? Porque no nos sirve un activo que no se mueva. Muchas veces, algún inversor novato dice, no me gusta la bolsa porque es muy volátil. No me gustan las inversiones o no es momento de invertir porque hay mucha volatilidad. Bueno, efectivamente, un inversor necesita de volatilidad, en especial un trader, para poder operar. Porque sin volatilidad, no tenemos ni ganancia, ni potencial pérdida. Por lo tanto, la volatilidad también es el amigo del scalper. ¿Qué otro factor necesitamos? Ya, agreguemos, vamos a agregar varios. Y lo vamos a ir comentando uno a uno. Bueno, volumen de negociación. ¿Es importante el volumen para hacer scalping? Absolutamente. ¿Ya? Pero quizás no por el motivo que ustedes están pensando. ¿Por qué? Porque en el fondo, que un activo tenga volumen, quiere decir que el libro de órdenes, en términos de demanda o en términos de oferta, es lo suficientemente profundo para poder generar un libro de órdenes con un spread muy acotado. Quizás es un poco técnico el comentario, pero básicamente lo que estoy diciendo es que hay mucha gente interesada en comprar Nasdaq y hay mucha gente interesada en vender Nasdaq. Y como hay tanto mercado y hay mucha oferta y mucha demanda, los mejores precios disponibles en términos de compra y de venta son muy ajustados. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado de un mercado bastante profundo? Una comisión bajísima. ¿Ya? De hecho, en el caso del Nasdaq y también del S&P 500 y también del DAX alemán y también del euro dólar, son activos que tienen un spread de 0.01% del valor transado. Por lo tanto, les permite al inversor entrar y salir del mercado diariamente 50 veces, si quiere. ¿Por qué? Porque en el fondo la comisión es tan bajita que no genera un problema de estar sobrepagando tarifas o que incluso pueda afectar mi operativa. Si yo estoy haciendo una inversión donde pretendo ganar un 25%, por decirlo de alguna manera, y después al final del periodo termino pagando un 20% y me quedé con un 5%, bueno, le regalé prácticamente la totalidad del retorno al broker. ¿Suena interesante para seguir haciéndolo? Por supuesto que no. Ahora, si por algún movimiento yo pago un 0.01%, no me doy ni cuenta. Literalmente puedo estar comprando y vendiendo constantemente. Y eso me convierte en un scalper. Claro, aquí está. Bueno, este es el ticket que se llama, que básicamente te va mostrando todo el detalle de la posición. ¿Cuánto estás pagando en comisiones? ¿Cuánto es el volumen o la cantidad de contratos? Alguien me preguntaba recién qué era el volumen. El volumen es la cantidad de contratos que el inversor está realizando en esa transacción. Y esa cantidad de contratos equivale a un cierto monto, que es el valor del contrato. ¿Cuánto vale ese contrato? Yo me compro un contrato, perfecto. ¿Cuánto vale ese contrato? Lo que aparece en la sección del medio como valor del contrato. Ahora, ¿quiere decir que el broker me exija que yo tenga el valor del contrato en la plataforma? No, el broker me exige que yo tenga al menos el margen. Aquí están pesos chilenos, pero se entiende la dinámica. ¿Qué otro factor importante necesitamos para poder hacer scalping? La verdad es que todo lo que están diciendo tiene toda la razón. Necesitamos un horario de negociación conocido para saber en qué momento hay mayor o menor volatilidad. Necesitamos una estrategia. Alguien dijo en ese momento. Ah, se le estaba olvidando algo muy importante. ¿Qué más necesitamos para hacer un correcto scalping? A ver si lo escucho por ahí. Bueno, dinero, capital, obviamente. Gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Allá quería apuntar. Necesitamos una gestión del riesgo. No sé si, Pablo, puedes abrir la famosa calculadora. De hecho, en todos los seminarios de scalping paso 30 minutos hablando de la calculadora. No, no, no. Me refiero a la de real calculadora. Windows calculadora. ¿Y por qué abro siempre la calculadora? Porque antes de hacer el primer clic, un trader tiene que hacer una correcta planificación de riesgo incluso. ¿Por qué? Porque en el fondo, como uno está entrando y saliendo del mercado constantemente, tiene que estar arriesgando y ganando un capital que es muy bajo por posición. Entonces, como el broker me da acceso a apalancamiento y yo podría apalancarme mucho, yo puedo ganar mucho dinero o poco dinero en transacciones de corto plazo. Por lo tanto, hay que ordenar todo este tema. Hay que ordenar todo este tema en una correcta planificación de riesgo. Siempre hablo de lo mismo, un capital ficticio de 10.000 dólares. No sé si Pablo me echó una mano ahí. Excelente. Y cuando yo tengo, no sé, esto es por decir simplemente, si yo tengo un capital de 10.000 dólares, lo primero es que debo definir cuánto es mi value at risk. O mi valor en riesgo. ¿Cuánto es lo que yo estoy dispuesto a perder? Y acá, para ser bien sincero, no es que haya una respuesta correcta. Los libros hablan del 1% por posición, pero muchos traders a veces cometen el error de establecerse a sí mismos algunos conceptos que son para fondos de inversión. O sea, tú no puedes comparar lo que tú quieres hacer con 10.000 dólares con lo que debería ser un fondo de inversión que administra 500 millones de dólares. Claro, todo ese tema del 1 al 3%, etc. Por lo tanto, cuánto está dispuesto a arriesgar, es algo que yo personalmente se lo dejo al inversor. Digamos, por ejemplo, que yo quiero arriesgar un 10%. Tengo un potencial riesgo total de 1.000 dólares. Estamos todos claros hasta este momento. Ahora, digamos que yo quiero, y este es mi caso, en ningún caso esto es una regla para todos. Esto es mi caso de simulación del Medellín Trading Day. Posibilidades infinitas. Pero vayamos con este caso. Digamos que yo quiero arriesgar 1.000 dólares en la operativa durante este mes. Eso es lo que me puedo permitir perder en un mes. ¿Cuántos días hábiles de trading tenemos en un mes? 20. Exacto. Por lo tanto, si yo divido estos 1.000 dólares en 20 días hábiles de mercado, ¿1.000 dividido en 20? Explotó. 1.000 dividido en 20 días hábiles, me resulta 50 dólares. ¿Cierto? ¿Qué vendría siendo 50 dólares? Pérdida diaria. Pérdida diaria. Máxima pérdida diaria. Permitida, ¿cierto? Y ahí se nos empieza a achicar poco a poco. Porque resulta que un scalper opera todos los días. Un scalper es activo. Y un scalper no toma una operación en el día. ¿Cuántas operaciones o cuántas oportunidades podemos encontrar en un día? Muchas. ¿Ya? Y voy a ser conservador, voy a decir 5 solamente. Por lo tanto, si yo tengo 50 dólares para arriesgar en un día y lo divido entre 5 operaciones que voy a estar realizando, 10 dólares. Entonces, de esta manera, llego a un número que relativamente debería ser mi riesgo por posición. Entonces, pasamos de que de repente hay algún inversor que empieza a arriesgar capitales exagerados a que una correcta planificación de riesgo debería estar arriesgando 10 dólares por operación. Y a veces cuando yo hablo con un cliente y le digo, mira, en base a lo que tú mismo me estás comentando, deberías estar arriesgando 10 dólares por operación, me dice, pero ¿cómo? Si yo soy arriesgado, si yo quiero hacer scalping. Bueno, te informo que el scalping no es llegar y operar sin ningún tipo de planificación. Tú tienes que tener un plan de riesgo. Por lo tanto, mucho ojo con el tema de la planificación de riesgo porque es extremadamente importante para hacer una correcta gestión. Ahora, este es mi riesgo, esta es la parte negativa. ¿Cuánto debería ir a buscar como beneficio para estar satisfecho? O sea, no quiero hacer todo esto para simplemente aprender, yo quiero ganar plata. Bueno, partamos con el punto mínimo y aquí entramos en debate porque me he reunido con algunos clientes que esta parte quizás la podrían mejorar, porque si voy a estar arriesgando en promedio 10 dólares por operación, lo mínimo que me debo exigir para cerrar posiciones en beneficio son los mismos 10 dólares. En especial si estoy en mis primeros periodos como inversor. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es exactamente lo mismo que hacer un negocio o una empresa. Yo no puedo hacer un negocio en el cual yo estoy arriesgando 10 puntos y si hago un buen trabajo gano 2. Porque es como estar caminando encima de dos edificios con una cuerda donde si me caigo me muero y la recompensa al llegar al otro lado es una paleta de caramelo. No, no compensa. Por lo tanto el riesgo al menos debe ser igual que el potencial beneficio. Ahora, hay lo más usual, lo más tradicional es ir al 1 es a 2, hay otros que cortan las pérdidas rápidamente y van al 1 es a 3, hay estrategias de 1 es a 5, 1 es a 10, pero cuando tú ya estás perdiendo una operación, o sea, perdiendo un punto y cuando ganas, ganas 10, significa que estás utilizando tu stop loss extremadamente apretado que a la primera corrección te saca. Ahora, todo va a depender de su perfil de trader. No podría decirles que un trader que opere con un ratio 1 es a 10 es imposible que lo haga bien porque en realidad hay estrategias para todo, hay estrategias para todo y la verdad, las que yo les podría comentar son estrategias bastante tradicionales que van con un ratio riesgo-retorno de 1 es a 2 o 1 es a 3. ¿Le echamos un vistazo a la estrategia o no? Yo creo que eso quiere la gente, estrategias. De hecho, Pablo, igual nos podría ayudar con algunas. Bueno, primero destacar que en términos de estrategias, yo debo manejar unas 20. Así como hablando de realmente saber utilizarlas. Pero estrategias de trading deben haber infinitas. De hecho, acá había alguien que nos comentaba recién que quería crear su propio indicador. Y eso, al momento de aplicarlo en su operativa, ya es una nueva estrategia. Por lo tanto, en el mundo de las estrategias no es que alguien, mientras tenga una esperanza matemática positiva, es útil. ¿Qué quiere decir que tenga una esperanza matemática positiva? Que al testearla en el largo plazo, sea capaz de generar una rentabilidad con una correcta gestión del riesgo. Pregunto. ¿Es stock plus, sabiendo que el Nasdaq tiene bastante tos, entonces, por la volatilidad que tienes, te puede dar mucho, pero te puede quitar todo el mismo tiempo? ¿Ese stock plus no queda muy cerquita de la entrada y no deja retirar mucho el precio? Podría ser, podría ser. ¿Qué manejo le da? Hay varias formas de administrar ese riesgo. Porque tú puedes, por ejemplo, ampliar mucho el stop loss y reducir el tamaño del contrato, para que efectivamente el riesgo que corras no sea mayor a estos 10 dólares, mientras aguantas esa volatilidad. Pero hay otro trader que, por ejemplo, te puede decir, no, no te preocupes, si cae, retírate de inmediato. Porque esta estrategia apunta a un ratio 1 es a 5, por decirlo de alguna manera. Vas a estar constantemente perdiendo, pero cuando ganes vas a ganar 5 puntos. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a la pérdida. ¿Por qué? Porque si cuando perdemos, perdemos 1, pero cuando ganamos, ganamos 5, la sumatoria es la que te va a generar el beneficio en el largo plazo. Por lo tanto, existe una relación directa entre la correcta gestión del riesgo, el activo que tú estás operando y la estrategia. Al final está todo mezclado en el mismo tema y tú tienes que ir construyendo tu propia estrategia en la cual tú te sientas cómodo. Hay gente que no le gusta cerrar posiciones en pérdidas, se siente mal cuando pierde. Hay clientes que no se sienten mal cuando pierden porque están acostumbrados a cerrar pérdidas, pero pequeñitas. Hay algunos inversores que apenas van ganando un poquitito, les gusta recoger ese beneficio de inmediato. Hay otros que son más pacientes y pretenden darles el espacio que sea necesario hasta que alcance el take profit. Por lo tanto, depende de los perfiles. Ahí, obviamente, tratemos de llevar esto a lo que nos va pasando en el trading a la vida real. Si yo tengo una pareja que es tóxica, que me controla, que me sale, que me llama, salgo con mis amigos, ni siquiera me porto mal y la estoy pasando mal día a día, es, de cierta manera, exactamente lo mismo que el mercado. Ya, por último, si no nos seguimos con la pareja, ya está, la sigamos aguantando ahí, le metemos plata. Pero acá en el trading, más si yo estoy haciendo una... Porque, ¿para qué voy a entrar en una relación tóxica si más encima de lo que a mí me interesa es entrar y salir? Es decir, ir, disfrutar e irme. Sacar el beneficio y me voy. Si salió mal la cita, de cierta manera, se acabó, se pagó y me voy. El trading es exactamente la misma vida. El que decide ir por la inversión de scalper es el que decide ir de la vida de soltero. Disfrutar todo lo que se pueda deber. Esas condiciones, obviamente, tenemos que ser bien estructurados a la hora de decirse eso. Por ejemplo, los hombres o mujeres que disfrutan más la vida en ese sentido de soltería, de aprovechar todo eso, son muy estructurados y no cambian ese parecer. Y la pasan bien de esa manera. Exactamente lo mismo. Los que pueden ser sometidos y están perdiendo capital, es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a los clientes que tenemos mayores pérdidas, que están aguantando posiciones, por ejemplo, en máximo histórico en venta. Y vendió en niveles que ya no va a volver nunca más. No sé si va a volver nunca más, pero por lo menos están aguantando mucha pérdida. Entonces, tal como pasa en la vida real, cosas que uno ve como cotidiana, tenemos que aplicarlo acá al trading. O sea, si ustedes quieren invertir de largo plazo, no estén tratando de hacer scalping o analizando gráficas de un minuto, sino que váyanse a lo mejor a un ETF y acciones a operar de largo plazo. Y hay que quedarse con la tóxica. Si sale mal, aguantamos, paramos cinco años, a lo mejor algún día va a cambiar. Bueno, excelente metáfora, porque en el fondo, el punto que dice Pablo, es que la estrategia que nosotros como inversores tenemos que generar, tiene que ser coherente con nuestra personalidad, porque si la planificamos y al momento de implementarla empezamos a improvisar y a cambiar lo que habíamos planeado, va a salir todo muy mal. Por lo tanto, tiene que ser todo muy ordenado para que la planificación sea lo más coherente posible. Ya, mucho bla, bla, y no he dicho nada todavía de estrategias. Muy sencillo. Cuando yo hablo de scalping... Bueno, este es el Nasdaq tecnológico, que es como el gráfico que tengo tatuado en la cabeza y no se me va. De hecho, esto yo usualmente lo tengo de esta manera. No sé si lo van a poder ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Lo primero para poder hacer un scalping es tener un contexto bien estudiado. Ya, una cosa es hacer scalping en un minuto y otra cosa es desconocer lo que pasa en el largo plazo. Por lo tanto, aunque yo esté haciendo scalping, igual yo tengo en mi cabeza que desde el 1 de enero del año 2023 hasta el día de hoy, el Nasdaq ha subido un 54%. Que cada estructura chartista que ha roto al alza y luego ha consolidado en un periodo correctivo se ha resuelto al alza. Por lo tanto, no puedo desconocer que por el indicador MACD, por este triple cruce de medias de 20, 214 periodos, la tendencia es alcista. Perfecto. Primer dato. La tendencia es alcista. ¿Y por qué es tan importante detectar la tendencia? Porque siempre es más fácil generar dinero a favor de la tendencia. ¿Ya? Yo, durante todos estos últimos años, he analizado de cerca y número por número a muchos traders y los que suelen ser rentables en el largo plazo son los que invierten a favor de la tendencia. ¿Ya? Ahora, los que son muy, muy, muy top traders y han ganado la Trading Cup durante los últimos años también operan en contra, pero lo hacen con una menor ponderación, con un menor volumen y sabiendo, y obviamente con stop loss, sabiendo que la fuerza del mercado probablemente se les va a ir en contra. Entonces, por lo general, ahí suman un poquitito más de retorno. Pero es más fácil ganar plata a favor de la tendencia. Perfecto. Esa es mi primera conclusión. Me voy acercando, velas de H4 y ya me empiezo a quedar solamente con este último impulso del Nasdaq. ¿Cuál es la tendencia? Perfecto. Sigo pensando en la tendencia. Alcista. Me voy a M30. ¿Cuál es la tendencia? Alcista. Me voy a M15. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, digo alcista cuando las tres medias están cotizando por sobre cero. Este es el punto de acá. Y tampoco es muy difícil saber que esto está subiendo. M15, tendencia alcista. M5 ya empieza a estar ya en un terreno más lateral. Y aquí viene una conclusión súper importante. Si el activo está subiendo y luego empieza a descansar, ¿qué es lo más probable estadísticamente que ocurra a continuación? ¿Qué opinan ustedes? Por lo menos ni siquiera voy a decir qué es lo que va a pasar porque nadie sabe lo que va a pasar pero a nivel estadístico una vez que un activo sube y empieza luego a lateralizar ¿qué es lo más probable que ocurra? Que siga subiendo. Las tendencias se mantienen. Las tendencias se mantienen por lo menos a nivel estadístico. Evidentemente en algún momento va a corregir y va a cambiar la tendencia pero pensemos simplemente en esto. Este es el Nasdaq desde 1985. Esto es 1985. ¿Qué pasa luego de un periodo de consolidación? Sigue subiendo. ¿Qué pasa luego de un periodo de consolidación? Sigue subiendo. Año 2001 Nasdaq Burbuja.com cae. ¿Qué es lo que pasa después de un periodo de lateralización o de corrección? Sigue subiendo. Burbuja del 2008 cae. ¿Qué pasa después? Sigue subiendo. Pandemia mundial. Pandemia mundial. La bolsa cae 36%. ¿Qué pasa luego? Me preguntaba alguien recién ¿estamos en máximos históricos? ¿Será momento de ir en contra? Entonces ¿a qué voy? Que hay una inercia hay una inercia de mercado que es mucho más rentable explotarla al máximo. ¿Hasta cuándo la explotamos? La explotamos hasta que en algún momento nos vamos a equivocar. y cuando nos equivoquemos nos va a tocar el stop loss de un punto pero ya habremos ganado todos los tres puntos anteriores de todos los movimientos anteriores. No podemos pretender ganarlas todas pero si yo soy disciplinado y cuando gano gano dos puntos y cuando pierdo pierdo uno me da lo mismo que en algún momento pierda porque ya estuve beneficiándome de las alzas previas. Y toda esta plática para decir que siempre hay que priorizar el posicionamiento a favor de la tendencia. ¿Llegaremos en algún momento a la estrategia? Puede ser. Bueno, usualmente lo que yo hago es utilizar estas dos herramientas. El MACD evidentemente para todo lo que he comentado hasta este momento que es saber y detectar cuál es la tendencia actual del mercado y me apoyo bastante en RCI para saber cuál es el momentum actual del activo. ¿A qué me refiero con el momentum? RCI es un oscilador técnico y al ser un oscilador técnico suele ser un indicador adelantado. ¿Qué quiere decir que se ha adelantado? Que las rupturas que se empiezan a generar en el indicador RCI suelen darse previo a las rupturas que se suelen dar en el precio. Si se dan cuenta la ruptura que se generó en RCI si la replicamos dentro del precio ocurrió antes de que en el precio existiera efectivamente esta ruptura. Por lo tanto RCI yo lo utilizo mucho para ir monitoreando el movimiento del precio. Ahora si me baso en RCI ¿hacia dónde debería moverse el Nasdaq? Hacia abajo ¿cierto? ¿Y cuál es la tendencia actual del mercado? ¿Qué hago? Espero que el mercado no se dice en el mercado es que depende también de la temporalidad porque si yo lo tomo como es Harvey yo aprovecho y entro en venta. Claro. Exacto, exacto. Todo va a depender de la operativa que yo tenga como inversor. Si estoy operando en M1 y soy muy agresivo podría efectivamente tomar algún tipo de posicionamiento corto pero entendiendo que estoy en contra de la tendencia por lo tanto tengo que asegurar sí o sí mi stop loss en el caso de que se me devuelva hacia el alza y también no ser tan ambicioso con los objetivos. Con los movimientos a favor de la tendencia sí puedo ser un poco más ambicioso pero por ejemplo si voy a entrar en posicionamiento corto yo la verdad es que es imposible que ponga un take profit por debajo de los 16.700 porque ya implicaría una ruptura de un mínimo muy importante por lo menos a nivel de scalping. Por lo tanto me puedo animar con posiciones en contra de la tendencia pero usualmente o preferiblemente con un menor lotaje y con un stop loss un poco más apretado. Y una vez si eventualmente eventualmente tuviese este movimiento bajista y llego a este mínimo ¿qué decisión debería estar analizando? Claro o sea siempre va a depender de muchos factores pero sí es cierto que estaríamos llegando a un punto mínimo y si eventualmente tuviésemos esta caída RCI estaría muy sobrevendido ¿qué quiere decir sobrevendido? que la posibilidad de rebote empieza a aumentar bastante por lo tanto lo que yo hago incluso a nivel personal es ponerle un colorcito verde ¿para qué? ¿para qué el colorcito verde? para acordarme porque obviamente yo estoy mirando así esa es la vista que uno tiene durante el día por lo tanto cuando tú estás mirando muchos activos se te olvida qué estabas esperando a nivel técnico que ocurriera y de hecho acá tú puedes poner una alerta de precio de hecho por lo general yo la pongo aquí arriba la pongo aquí o sea si el Nasdaq ya está por aquí empieza a avisarme porque quiero estar atento porque ya podría ser alguna zona interesante para poder volver a operar a favor de la tendencia ¿cuál es la tendencia actual? al cita entonces ¿en esa plataforma hay restricción de número de alarmas? restricción de número de alarmas yo he puesto como 10 y nunca me he encontrado con un tope no sé si tiene restricción de alarma no, que sepas habría que intentarlo a ver cuánto nos cae claro, ahora si vamos a poner 20 va a estar sonando pipi, pipi a cada rato oye Diego ¿te acuerdas cómo poner que esa alarma me suena en el teléfono? creo que automáticamente se va el teléfono ¿no? ¿y qué pasa si no la tengo y la quiero activar? ¿aquí o no? en la configuración de la plataforma configuraciones ahí están acá claro si a mí me interesa por ejemplo activar las notificaciones acá las puedo activar o desactivar hay gente que le carga las notificaciones y quiere operar tranquilo y sin tanto sin tanta notificación por lo tanto aquí ustedes pueden desactivar o activar las notificaciones tanto en la plataforma como recibir un correo electrónico si de repente están en otro tema y su única fuente de información es el correo electrónico la plataforma también les puede avisar que se ha alcanzado ese precio que los clientes estaban esperando bueno entonces primera estrategia que yo señalaría serían las rupturas adelantadas de RCI y chartismo muy básico ¿por qué? ¿y por qué chartismo? porque en el fondo si yo a mí me interesa yo esta línea de acá la puedo duplicar y resulta que acá lo que estoy viendo es que lo que se generó fue un movimiento alcista en forma de canal alcista por lo tanto la teoría básica del chartismo dice que cuando se rompe un canal alcista la proyección el objetivo técnico mínimo que el activo debería alcanzar es la altura del canal por lo tanto acá esto me permite poder saber hasta dónde yo debería estar satisfecho con con la corrección y de hecho a mí me gusta mucho utilizar esto porque como la proyección del canal es esta esto se llama objetivo técnico mínimo o sea al menos debería llegar hasta ahí cuando yo opero a favor de la tendencia por lo general de hecho tengo un ejemplo acá directamente aquí con el bitcoin que hace yo vengo hablando de bitcoin alcista desde el 17 de marzo ¿por qué? porque se dio una estructura de hombro cabeza a hombro invertido que me daba un objetivo técnico mínimo en los 41.000 se alcanzó pero usualmente como la tendencia histórica del bitcoin es alcista yo no me voy a dar por satisfecho con el objetivo técnico mínimo y creo que el bitcoin tiene posibilidad de llegar a los 47.500 ¿por qué? porque como es a favor de la tendencia estructural me puedo permitir aumentar un poco más el take profit ahora caso contrario en el nasdaq lo bueno es que estas correcciones me permiten a mí saber en qué punto sería interesante retirarme con beneficios pregunta si este es el objetivo técnico mínimo en contra de la tendencia ¿dónde pongo mi take profit? ¿aquí o acá? ¿aquí? bueno yo personalmente lo pondría acá exacto yo personalmente lo pondría aquí porque me parece un precio en el cual acerté entre comillas a la estructura técnica que estaba analizando y aquí empieza a aumentar mucho la probabilidad de rebote entonces no quiero que me pase por ejemplo que muchas veces pasa que el precio está aquí toca el soporte y empieza a rebotar con fuerza a veces puede ocurrir eso entonces para evitar ese mechazo hacia arriba y perderme los beneficios que logré encontrar en contra de la tendencia yo por lo general agarro el dinero y me voy a cazar una pregunta dime ya hoy es 16 de diciembre se supone que ese rally exista el fin de año pues lo que ha mostrado el histórico es que las empresas pues ya a nivel fundamental las empresas las que tomaron por ejemplo para impulsar sus proyectos lo hicieron en octubre noviembre para rematar diciembre en esta época contablemente ya empiezan a cerrarse digamos que ya lo que se hizo se hizo y todo el mundo empieza a protegerse por eso baja tanto el volumen en diciembre entonces en ese caso ya es una pregunta ¿cómo lo ves en el caso en el Nasdaq que están las 7 superpoderosas el S&P 500 también que son los que jalonan el gráfico yo creo que ya empieza como a descender por probabilidad el pie puede empezar a bajar a dar un descuento importante al menos en este cierre de año al menos yo todavía yo lo estoy esperando todavía no había entrado yo lo veo de una manera muy simple y es tan simple que puede sonar poco técnico pero es lo que usualmente funciona ¿qué síntomas de debilidad tengo en este impulso alcista luego de llegar a los máximos históricos? hasta este momento no hay absolutamente ningún síntoma de debilidad por lo tanto mientras no haya una estructura concreta tipo doble techo hombro cabeza hombro o al menos una divergencia ni siquiera pienso en esa consulta lo que yo hago fue lo que dije hace un par de minutos explotar la tendencia hasta que cambie ¿ha cambiado? no por lo tanto mientras no cambie no pienso todavía en ese escenario no sé si me voy a entender ¿por qué? porque en el fondo si tú te empiezas a cuestionar esas cosas vas a empezar a reforzar ese fundamento de que la bolsa puede caer y hay un montón de analistas que llevan todo el año diciendo la bolsa va a caer la bolsa va a caer está muy cara hay burbuja ¿y cuál es el resultado? que ha subido 54% ¿se va a caer en algún momento? por supuesto que sí pero no es una pregunta que a mí me preocupe porque la tendencia sigue siendo alcista y sigue siendo muy fuerte exacto nunca intentes ser el más listo de la clase o ser el primero en buscar una venta en ese sentido con el tema del mercado americano tienes que tener en cuenta una cuestión y es que el año que viene selecciones en Estados Unidos la probabilidad de que suba el SP500 históricamente es de 8 de cada 10 años si eso le sumamos que todos los años que ha habido elecciones ha subido el SP la probabilidad de que el año que viene suba el SP es bastante alta te lo digo para que te das el contexto general de lo que puede pasar el año que viene en la bolsa americana con una probabilidad muy 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 alta es que puede haber pues un retroceso puede ser a principio del primer trimestre segundo trimestre pero las elecciones son en noviembre y ten por seguro que van a hacer lo posible por alentar a las repulsas claro si en el fondo no estamos diciendo o sea en realidad voy a hablar por mí no estoy diciendo que es imposible que la bolsa caiga por supuesto que no lo que sí estoy diciendo es que quiero aprovechar las tendencias fuertes para posicionarme en esa dirección bueno estrategias vamos a la más fácil y a la más elemental de todas que es el cruce de medias entre la media móvil simple de 50 periodos y de 200 periodos estas son medias que durante los últimos 20 años cada vez que se cruzan han mostrado un giro en la tendencia por ejemplo y que funcionan además como un soporte o sea cuando la media logra esta es la de 50 es la más rápida y esta es la de 200 cuando la media logra buscar un soporte en la de 200 se suele considerar como un punto de entrada al cista y lo bueno que tienen las estrategias basadas en medias móviles es que estiran el take profit hasta que definitivamente haya un cambio que es lo que te comentaba recién o sea fíjate mira mucha atención en esto la bolsa el Nasdaq en este caso después de superar estos máximos de aquí estuvo constantemente en máximos históricos durante 19 meses por lo tanto si nos basáramos en tu preocupación de que la bolsa está en máximos históricos y podría caer no hubiésemos entrado en ningún momento de este porque constantemente estaba superando máximos históricos y lo bueno de la media móvil es que te cuantifica un poquito más de manera técnica en qué momento esa fuerza o esa preocupación que tú dices ya en realidad vale la pena considerarla ¿por qué? porque el cruce de medias de 50 a 200 de arriba hacia abajo si te das cuenta marcó justo en el caso del Nasdaq un periodo correctivo que nos fue poco relevante duró duró ahí un buen par de meses duró este periodo 14 meses 14 meses donde el Nasdaq retrocedió un 23% pero ¿cuánto subió? de este mínimo hasta este máximo anteriormente había subido un 100% o sea subió un 100% y en el periodo correctivo retrocedió 33% y de hecho la media móvil te había confirmado o por lo menos te había advertido de que se venía un proceso bajista nuevamente la media móvil de 50 periodos rompe a la de 200 de manera alcista y ¿qué está pasando ahora? se estira se estira se estira la tendencia y de hecho ¿hay algún síntoma de que la media móvil de 50 vaya a romper a la de 200 hacia la baja? pareciera que no por lo tanto además las medias móviles nos dicen que pareciera que a la bolsa de Estados Unidos le queda un poquito más de espacio para seguir subiendo ¿ya? eso es por medias móviles de hecho me acabo de acordar podríamos estar aquí hasta mañana este es el indicador ADX que a mí me gusta mucho el indicador ADX porque el Average Directional Index ¿se llama? ¿a ver cómo se llama? eso lo que mide es la fuerza del movimiento tendencial utilizando como punto de referencia los 20 puntos ¿qué quiere decir esto? si se dan cuenta la curva amarilla es el indicador del ADX que es la fuerza de la tendencia ¿ya? 20 exacto y cuando el ADX está por sobre 20 puntos quiere decir que hay una tendencia vigente completamente vigente ¿cuál? uno se podría preguntar la que esté por sobre la otra esta curva verde es la tendencia alcista la fuerza de la tendencia alcista y esta curva roja es la fuerza de la tendencia bajista ¿cuál se encuentra por sobre los 20 puntos? la alcista ¿ya? y es muy buena es muy bueno este indicador porque me permite saber hasta cuándo debo explotar la tendencia recordemos que mientras más pueda explotar la tendencia mi ratio riesgo de retorno mi potencial beneficio se va estirando mucho más y puedo ganar directamente más plata ¿qué síntomas debo ver para retirarme de la compra en base al indicador ADX que ocurra al menos una de las siguientes cosas parámetro número uno que la ADX que es esta curva naranja pierda los 20 puntos parámetro número dos que la fuerza de la tendencia alcista que es esta curva verde pierda los 20 puntos o tercer parámetro que la fuerza de la tendencia alcista que es la curva verde pierda o rompa de arriba hacia abajo a la curva roja imaginemos que empieza a subir la curva roja y está por aquí y aunque esté por sobre los 20 puntos resulta que la línea verde rompe a la roja ¿qué quiere decir esto? que la fuerza de la tendencia bajista se impuso por sobre el alcista por lo tanto es una señal de debilidad de la tendencia y ahí me retiro ahora conclusión ¿cómo está el indicador ADX a día de hoy? ¿qué me está diciendo? que hay una tendencia presente que es de tipo alcista y ¿cómo está la distancia entre la fuerza de la tendencia alcista y la fuerza de la fuerza bajista? es muy amplia de hecho es la más amplia en mucho tiempo ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? que por lo menos en términos de ADX a la tendencia del Nasdaq en velas diarias le queda espacio ¿qué tan cierto es que casi todos iniciamos como scalper y después nos volvemos a un play? o sea no sé si todos parten como scalper pero sí el error que algunos cometen es que parten con la intención de operar en el corto plazo y como no utilizan stop loss lo convierten en inversión o sea en el fondo yo voy a comprar Nasdaq tiene un retroceso no le puse stop loss y decido aguantarla no porque ahora yo estoy invirtiendo en el Nasdaq pero en el largo plazo y evidentemente por todos los motivos que habíamos comentado anteriormente no es una buena idea porque en el fondo ya se pierde lo que vimos con la calculadora Fibonacci expansiones de Fibonacci aplicar Fibonacci desde el inicio hasta el punto máximo hasta la primera corrección y de esta manera puedo encontrar próximos objetivos de hecho justamente llegó al objetivo actualmente está en una zona de take profit el Nasdaq y de hecho yo creo que está en zona de sobrecompra y perfectamente podría retroceder o sea yo coincido con eso de hecho yo si hubiese tomado la posición acá a nivel de trading estaría obteniendo beneficios pero a los primeros movimientos correctivos volvería a entrar ¿ya? ¿qué más Pablo? ¿qué más podemos ver? ya veamos vamos con Pablo que Pablo también tiene toda su historia de más indicadores bueno yo soy muy muy simple yo prefiero que lo ideal es que obviamente ustedes no se compliquen le estamos mostrando como ya como 10 indicadores que ha mostrado el Diego pero lo importante es que el que ustedes le acomoden lo entiendan lo que lo sientan así como que la sangre lo vayan utilizando ¿qué me gusta a mí? yo soy de un estilo muy muy simple a mí me gusta mucho o estar buscando zonas de lateralización y rompimiento de estructura o zonas de triángulo ahí cuando vean los seminarios de apertura van a ver que yo soy puras figuras de triángulo todo el día triángulo para arriba triángulo para abajo ¿qué es lo que lo ven construyendo? primero obviamente identifico una zona de techo idealmente en gráficas de 15 minutos yo me gusta mucho operar la gráfica de 15 minutos obviamente igual hago el repaso como lo que vimos ahí como lo hizo Diego en gráficas de ara voy achicando hasta que llego la gráfica de 15 minutos lo que sí creo que a veces cuando ya empezamos el día de lunes analizando la gráfica diaria a lo mejor ya durante la semana no es tan necesario estar mirando la gráfica diaria porque ya sabemos que está en tendencia alcista así que nos quedamos con la gráfica de 15 minutos lo otro que voy identificando inmediatamente es qué está pasando con el precio y por ejemplo voy viendo que los mínimos son crecientes alcistas entonces ya de partida encuentro una zona que me parece interesante este se supone que es un triángulo ¿cómo se llama esto? ascendente que iría a indicar que el precio va a subir yo les puedo decir inmediatamente que no le crean no le crean nunca a nadie porque al final hasta que no veamos la ruptura la posibilidad de que se pueda generar si no se genera eso no entramos entonces ahora ya de partida les dejé como donde mismo ya pero ¿qué me decís Pablo? ¿nos compramos o nos vendemos? o sea no les dije nada entonces la idea es que nosotros podamos identificar a través de otros indicadores de que esta estructura se vaya rompiendo la zona de triángulo ¿qué me gusta a mí para poder tratar de identificar ese ruptura son las bandas de Bollinger y lo que voy buscando son aperturas de las bandas fíjense que ahora las puntas están lateralizadas o sea que si hay que comprar o vender no hay que esperar ¿qué tenemos que esperar? este movimiento que este es como para mí está muy guapo lateralización se apertura la bandas precio de alcista aunque aquí hay un rollover que no es tan alza la subida pero ruptura de alza entonces ¿qué estaría esperando acá? que los precios obviamente estén buscando la ruptura tanto la alza o la baja y que las puntas de la banda estén apuntando una hacia arriba y otra hacia abajo eso tiene que ser clave no puede ser que las bandas estén lateralizadas y estemos tomando posiciones de compra a esto yo le voy agregando otras cosas que este es como lo que yo utilizo a diario ¿qué es el supertren? vamos a quitar a ver quítame la boliña ahí sí ¿qué es el supertren? el supertren es una supertendencia que ya no me acuerdo ni cómo se calculaba porque al final no es tan importante por ejemplo de dónde viene qué datos cómo la fórmula matemática sino que como vemos en estadística hay una parte que obviamente el que crea el indicador tiene que saber matemática y el que tiene que tomar decisiones tiene que simplemente interpretar lo gráfico si ustedes van a ser gerentes de una empresa no tienen que estar calculando cómo se hace la proyección de venta ustedes tienen que tomar esa decisión ver esas proyecciones de venta lo gráfico y ver qué decisiones van a tomar y en el trading es exactamente igual nosotros en base a lo gráfico tenemos que tomar decisiones hasta el momento el indicador no me dice nada ya hay que ser bien claro lo que a mí me gusta cómo tomo las decisiones es cuando tenemos ruptura de bueno de una zona de soporte de resistencia por ejemplo acá estamos lateralizado en el pasado en el pasado claramente todos somos ganadores pero vemos que el precio tiene que romper primero una estructura que de cierta apenas está ventificando no rompe la zona de piso pasa por debajo rompe al alza y se genera la ruptura al cista ya entonces la entrada te la da justo cuando hace la ruptura en 16.443 y ahí me da la señal de compra ahora en el momento actual dentro del triángulo me dice te vas a comprar siempre cuando rompa los 16.882 que me coincide más encima con la zona de techo que estaba identificando entonces si ya voy combinando ambos indicadores muy probablemente que si el precio ya está en ese nivel de los 16.882 las puntas también estén abiertas y ya tengamos una posibilidad muy alta de que el precio pueda romper a la alza por el momento si me basara solamente en el supertren tendría que estar entrando en venta porque el precio atravesó desde arriba hacia abajo la señal es tan simple como eso si atravesas desde arriba hacia abajo es señal de venta pero no la vamos a tomar hasta que rompa esa estructura de zona de suelo de ascendente del canal al cista ya y eso lo podemos ir aplicando tanto en gráficas de 15 minutos como en gráficas de 5 minutos que de cierta manera casi la misma información como así en gráficas de un minuto ya hay marca señal de venta antes de que el precio cerrara vamos haciendo lo mismo siempre lo mismo estructuras de canales son muy fáciles de identificar ahí si alguien tiene complicación para que la vayamos viendo de donde sacamos la idea de por qué mínimos zonas de techo que se tienden a repetir y que se forman con la misma forma y ahí tenemos ruptura de estructura apertura de banda cruce del supertren o sea si estuviéramos en gráficas de un minuto y el mercado estuviera abierto y esto estuviera moviéndose deberíamos entrar en venta y ahora la parte interesante ya ya pero sacamos la oportunidad hasta donde podría llegar y cuál es mi stop loss hablando ya de estrategia habíamos dicho el Diego que eso yo por lo menos también lo sigo tal cual que la altura del canal va a ser la proyección que podría caer o que también podría subir en este caso claramente ya rompió la baja ya hay que dar el objetivo a la baja me haría de la venta yo me entro en venta hasta el objetivo que me da de la altura del rectángulo o sea del canal alcista entonces mi take profit obviamente debe haber entrado ahí es el punto ideal el del libro y el stop loss esto yo lo tengo como una baña prácticamente es a la media móvil de la banda de Bollinger ¿por qué le pongo ese valor? porque casi siempre me da que obviamente cuando ya cruza ese valor o el precio se lateraliza cuando obviamente ya encuentra una ruptura o cambia algo salió en la noticia de mercado que cambia la tendencia totalmente y radical entonces casi siempre anda bien ese stop loss entonces ahí me da el riesgo de retorno justo para esa operación se entró perfecto de uno a esas tres parece fácil ¿no? bueno destacar que hay estrategias más complejas yo personalmente y de hecho también lo acaba de decir Pablo somos más partidarios de ir simplificando información de repente agregar al gráfico 500 indicadores solo te confunde más por lo tanto siempre es buena idea ir simplificando información para que la interpretación sea más sencilla sí y el último para agregar porque al final lo vamos a tener mareando con tanto que es el otro de mis favoritos por ejemplo a Diego le gustan el RCI el MACD la DX yo soy muy simple y simplemente voy con estocástico no sé mucho utilizar el RCI incluso lo utilizo siempre cuando como que los clientes empiezan a preguntar oye el RCI está elevado y ahí agreguémoslo para que obviamente lo podamos ver este es más simple de todo ¿por qué? porque lo que tengo que encontrar es simplemente un cruce por encima de 80 o por debajo de 20 y obviamente acompañado de los demás datos entonces si está cruzando por encima de 80 entonces tenemos la posibilidad de que el precio podría caer si está cruzando por encima de 80 y además está en zona de techo la probabilidad de que caiga el precio es muy alta y continuamos con tendencia bajista hasta que podría marcar un cruce por debajo de 20 lo cual podría indicar una opción de compra acuérdense que los indicadores no es la ciencia exacta no vamos a ganar todas las operaciones entonces sigue muy probablemente que cuando llegue acá el objetivo si es que lo llega porque a lo mejor ni siquiera el fin de semana abre con otra sensación en el mercado pueda tender a rebotar en este nivel que estamos marcando que además es como una zona de piso anterior así que podríamos ver rebote y con el en gráficas dos minutos en ese nivel y nadie sabrá hasta con gap justo en ese valor así que no va a servir de nada lo que estamos analizando yo me baso de pronto mucho en estocástico también pero por ejemplo yo no sé si estoy cogiendo una buena costumbre y es que digamos yo me digámoslo así pego mucho el ojo en estocástico para tomar la entrada y hay veces siento no sé la acción del precio pues la tengo en cuenta pero hay veces siento como que dependo mucho de un indicador de estocástico y pues no sé si eso sea una buena práctica ya pues digamos que el precio pues en realidad la acción de precio escuchado que es lo que en realidad digamos es correcto pues digamos seguirla así de esta manera y también otra aprovechando que longitud de estocástico usas me gustaría responderle a la primera que tiene relación con esta sensación de si estoy haciendo lo correcto o no tú tienes que tener en consideración que no hay ninguna estrategia perfecta y que cuando tú utilices una estrategia vas a dejar de estar utilizando todo el resto y de repente te va a tocar mirar como tú pensabas que el activo iba a subir y empieza a subir pero tu estrategia te dijo sé paciente y tú estás mirando que está subiendo y tú pensabas que iba a subir y te pones a pensar pucha ¿por qué no compré si yo pensaba que iba a subir? pero no era porque tu estrategia te lo indicaba sino que simplemente por intuición u otra cosa la recomendación ahí es la disciplina y ser y confiar en tu estrategia si tú estableciste que querías utilizar ese indicador porque ese indicador tiene una esperanza matemática positiva y suele funcionar bien te va a ser más rentable omitir un montón de otras entradas que podrían ser interesantes pero mantener la disciplina en lo que tú mismo te habías establecido hacer en un comienzo ahora en cuanto a la configuración yo soy el tipo más simple para todo porque la verdad esto ya está todo calculado si tú no eres estadista no te pongas a cambiar mucho los indicadores porque no tenemos o sea si bien es cierto podríamos haber cambiado el estocástico el supertren pero de manera simple yo creo que funciona y en mi caso también pensando lo mismo que tú me habías preguntado tomo más como decisión primera en los rompimientos de estructura ese es como que si tengo indicadores que me van a dar justo en el rompimiento de estructura es mi señal como clara de venta o de compra como en ese caso rompió estructura teníamos señal de venta teníamos apertura de banda me lanzo o sea tenemos como todas las condiciones que es para ir en venta Pablo dice algo muy importante que creo que lo voy a destacar porque en el fondo para llegar a una configuración de estocástico de 533 o de RSI de 14 periodos o de MACD lo que sea piensa tú que hay doctores en matemática doctores en física que se dedican que llevaron 30 años calculando un modelo para llegar a una conclusión de que esto podría ser útil o sea si alguien ya se tomó 30 años de su vida en detectar algún tipo de estructura matemática quiénes somos para empezar a modificar en los parámetros porque creo que así podría ser mejor ahora no quiero decir tampoco que no se puede hacer pero no es necesario que es lo que recalca Pablo o sea si ya alguien se dio el tiempo de buscar configuraciones óptimas saquémosle provecho en vez de cuestionar los modelos y para apoyar digamos lo que es ya de la disciplina en cuanto a las estrategias de también mirar una herramienta muy importante que tenemos los traders y es el backtesting para mirar qué estrategia está funcionando y tener disciplina con eso o sea backtesting de esa estrategia está siendo rentable o no está siendo rentable entonces pasemos a la otra y no definir como sólo una por la digamos intuición de bueno esto es lo que me funciona a mí digamos que el trading es un tema estadístico y con estadística se puede como tal pues afianzar una estrategia que te funcione ahora a nivel personal yo soy más de realtesting backtesting andar echando para atrás a ver cuándo funcionó no es algo que me guste a mí lo que más me gusta es si voy a testear una estrategia bueno cuánto dinero le voy a poner para testear realmente porque tú de esa manera testeas tanto la estrategia como tu comportamiento psicológico en la estrategia por lo tanto independiente de que pierdas 10.000 dólares o que pierdas 10 dólares en ese testeo arriesga capital real porque el resto no te va a permitir tener la dinámica real de trading por lo tanto para mí si un cliente me dice hoy estuve probando esta estrategia la probé 6 meses y perdí 10 dólares perfecto ganaste un montón de experiencia por lo menos en real más que un millonario de demo los otros chicos hablando obviamente de toda esta estrategia porque esto es el mundo de inversiones ya ustedes los que están recién comenzando por ejemplo la primera vez que entraron muy probablemente ahora le empieza a salir porque el teléfono te escucha publicidad de tipos que decir no yo tengo la estrategia de las ovejas negras las convierto de negra en blanca algo así pero la cosa es que no hay una fórmula secreta para obviamente ganarle al mercado perfectamente lo que nosotros les comentamos obviamente lo que nosotros vamos viendo que nos va funcionando que por lo menos que tienen buena probabilidad de acierto que los clientes lo están operando y que en cierto horario funciona bastante bien yo me acuerdo que una vez traté de hacer esta estrategia algo así como cercano a la apertura del mercado europeo el mercado asiático fue y nada todo mal pero todo exactamente mal entonces muy importante también eso es el tema del testeo del horario que uno va a trabajar cómo lo va a trabajar porque a veces por ejemplo este tipo de la estructura que yo manejo para aperturas de mercado siento que funciona bastante bien ahí no sé lo que están como de cliente han visto la apertura no andan tan mal los aciertos con respecto a las proyecciones que voy haciendo ahora que uno le vaya tocando un stop loss un take profit que va a hacer otra cosa entre medio porque ese es un poco ser como constante y sonante con esta cosa uno deja de ser constante y ya se empezó a perder o que quitó un stop loss porque ah ya me da igual tengo un mal día peleé con la señora se perdió todo entonces podemos decir que los mercados sobre nosotros los que estamos en este tema trabajan con variables por ejemplo la incertidumbre la inestabilidad el miedo al menos que debe ser así y claro claro o sea gran parte de la tarea es manejar un montón de emociones por ejemplo la codicia pasa mucho que de repente y ahí lo digo porque a mí también me pasó que uno toma una operación gané mira gané tomé otra operación gané de nuevo y a la tercera operación soy el mejor del mundo soy el mejor del mundo me voy a ser millonario mañana y de verdad uno empieza a pensar cosas que la mente empieza a volar muy rápido y qué pasa le pongo mal lote porque si me está yendo bien y capté bien la estrategia y soy el mejor del mundo y nadie me va a ganar bueno le voy a poner mal lote qué pasa a la cuarta pierdo todo y eso pasa mucho por lo tanto es difícil ser disciplinado mantener la codicia a raya también me ha pasado el caso contrario me ha pasado por ejemplo rachas negativas de ocho pérdidas seguidas y yo digo no soy un fracaso para esto me voy a dedicar a hacer seminarios y uno de repente empieza a echarse así como mucho comentario negativo y a la conclusión que yo he llegado es que tenemos que mantener un equilibrio psicológico importante no creerse el rey del mercado y tampoco creer que esto es imposible de que esto no es para mí soy muy tonto para esto y todo ese tipo de comentarios negativos que uno mismo se hace por lo tanto con la experiencia a veces detecto un poco cuando me empiezo a pasar hacia un lado cuando ya empiezo a ganar y digo soy el mejor me tiro yo mismo para el medio o de repente cuando me va mal digo no calma calma confía en tu track record y ahí tú puedes mirar tu historia hacia atrás y saber que tienes crecimientos tienes caídas tienes crecimiento tienes caídas pero lo más importante es tu desarrollo de largo plazo si ahí podíamos ver por ejemplo el cliente que estuvimos revisando ayer que nos vino a visitar y empezamos a ver un poco su estadística y la estadística era bastante buena en el sentido de que tenía una buena gestión del riesgo si bien es cierto no estaba ganando mucho pero obviamente tenía proyecciones de crecimiento que era como afinar un poco la estrategia y ya la iba a mover en buenos pasos obviamente no pensemos que esto es hacernos de rico de la noche a la mañana pero si obviamente ya empezar a generar ingresos a ahorrar de pensar un poco más en la jubilación o por último por último ir a comer algo rico que a veces no se para uno no se permite yo cometí un error gravísimo hace unos años y es que cuando iba perdiendo me volvía muy positivo ah claro si o no me volvía positivo cuando me volvía porque yo decía me recupero porque me recupero y el mercado me pegaba y me pegaba y me pegaba una mañana que perdí en 1950 y no entonces yo me paré y me preparé un café y volví a otra y me senté y este no me va a ganar porque uno cree que se puede vengar y perdí pues claro cuando fui y cuando y cuando uno está ganando que el tema de la psicología es súper pesa porque cuando uno va ganando ya uno se vuelve negativo entonces ya uno dice si lo que me ganaron no quiero y si me salgo ya entonces ya uno no hace un trading de stock al menos un break even ¿cierto? que uno esté ya tranquilo que se vaya todo lo que se quiera ir y yo tengo un pelo acá y de hecho eso me da pie para hacerte una pregunta en las ganancias parciales después que rompe un máximo un mínimo importante un día por ejemplo ¿qué porcentaje se está formando dentro de tu experiencia? dejar la operación en el break even pero ¿cuánto de ganancias parciales sacar de una vez para asegurar el mercado? lo único parcial que yo hago es lo que había de hecho lo que dije hace un par de minutos que es que cuando llego al objetivo técnico mínimo y si veo fundamentos y fuerzas de tendencia para seguir buscando un movimiento adicional lo que hago es cerrar la mitad de la posición y el resto la dejo activa esa es la única estrategia parcial que hago ¿cómo va a ser la plataforma? la plataforma tiene un botoncito en el cual tú haces clic en la posición que tienes abierta y se abre un nuevo ticket que te dice si tienes 0.5 lotes abiertos te dice ¿cuántos quieres cerrar? y ahí tú le pones 0.3 entonces si cierras 0.3 te quedas con 0.2 abierto y ahí tú aseguras proporcionalmente ese 0.3 a tu bolsillo y quedas nuevamente y quedas con una posición abierta de 0.2 entonces aseguras el beneficio hasta el objetivo técnico mínimo y estiras un poquito más el take profit para obtener un poco más de beneficio cuando llega al objetivo que está un poco más arriba así que eso pues chicos espero que les haya gustado que hayan disfrutado todo esto destacar obviamente que estuvimos 7 horas lo acabo de revisar 7 horas jornada maratónica de trading así que los felicito también por la paciencia espero que hayan quedado contentos con el contenido muy grata la experiencia de estar aquí en Colombia evidentemente hay mucho más interés del que pensábamos en el tema de trading así que felices de estar aquí seguramente vamos a hacer más eventos de este tipo no olvidar que quienes quieran acceder al curso Bicoma Professional Trader que se va a hacer el 19-20-21 contáctense con su ejecutivo él les va a comentar los requisitos no tiene valor varios me preguntaron qué costo tenía el curso no se paga no es que tengan que depositar o pagar el curso no así que lo que quizás evidentemente los que no sean clientes pueden hacerse clientes los que tengan alguna cuenta pueden agregar más capital de inversión no de pago nos podemos sacar una foto por acá la foto ya hace foto global por acá selfie si 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 ¡Gracias!